Música Y si uno prende el pedazo, son palabras de un cantante No te vengo en este tiempo, la manera de apurarte Están necesitando el tiempo, la manera de apurarte ¡Esta te vengo en el tiempo! ¡Te voy a vestir mi amigo! ¡Apurado vienes tú! ¡Te vas a perder conmigo! ¡Apurado vienes tú! ¡Te vas a perder conmigo! Y si uno prende el pedazo, no me cae el interino amigo ¡Que voy a perder contigo! ¡Si es que yo siempre me gano! ¡Que voy a perder contigo! ¡Si es que yo siempre me gano! ¡Tengo la necesidad! ¡Tengo la necesidad! ¡Y ahora te voy a expliciarte! ¡Que yo vine a acompañarte! ¡Y te voy a eliminar! ¡Que yo vine a acompañarte! ¡Y te voy a eliminar! Soy un hombre que define, te lo juro por mi nombre ¡Y es que no ha nacido el hombre! ¡Que elimine a Uguer Martínez! ¡Y es que no ha nacido el hombre! ¡Que elimine a Uguer Martínez! ¡Esto no vas a saber! ¡Que no sepan los muchachos! ¡Pero aquí te vas a ver! ¡Que lo vas a ir cada rato! ¡Pero aquí te vas a ver! ¡Que lo vas a ir cada rato! ¡Ojo te voy a vestir! ¡Ojo te voy a vestir! ¡En mi frase consagrada! ¡Yo sí te adivino a ti! ¡Cuando a mí me dé la gana! ¡Yo sí te adivino a ti! ¡Cuando a mí me dé la gana! ¡Esto va a tener un problema! ¡Y eso sí te adivino a ti! ¡Que no ha de relajar este tema! ¡Ten que tengas un viejito! ¡Que no ha de relajar este tema! ¡Fue que te caja a mi un viejito! Bueno, señoras y señores, en el tiempo de la primera ruta el concurso de la Piqueira y a los señores le damos un abrazo, gracias por su tiempo a Julio César Pérez, a Luis Soler y al cantante Luis Mario Poñete terminamos los compromisos, viene en San León, viene en Julio de la Rosa y viene también la presentación de los grupos, dígame, ¿no? Bueno, hable del espectáculo Luis, Campeguito Luis